Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo video comentario de Warcraft 3 Vamos a ir con la segunda parte del Clan Wars entre ELL y YR Tenemos esta vez a Loliath contra WFZ Recordad que vale empate a uno Y nada, voy a poner la partida ya cargada ahí en pantalla para vosotros para que la podáis ver La tenemos ahí, acaba de sacar el DK el no muerto Tenemos también al Demon Hunter que se está haciendo el campamento de color naranja Ya sabéis que lo normal aquí es que se suele hacer el ítem y rápidamente vayan a molestar al rival Que es justo lo que ha hecho Y bueno, vamos a ver por qué está llegando ahí el Demon Hunter a molestar a ese DK al principio Vamos a ver por qué Parece bastante difícil que le robe ahí el ogro Aunque lo pueden intentar, no, parece que no Zarpas de ataque más 6, muy buen ítem porque Bueno, quizás en el Caballero de la Muerte no sea el mejor ítem del mundo Pero para luego el Lich se va a venir fenomenal Y bueno, el Demon Hunter como veis siempre aquí intentando molestar Esto es importante, ¿vale? Porque si tú dejas que el DK llegue al nivel 3 tranquilamente Lo vas a pasar muy mal Luego te van a tener unos coils brutales Y bueno, aquí lo que intentas con el Demon Hunter es matar los esqueletos Intentar pues eso, que la varita que ha utilizado el no muerto Tenga que comprar quizás una segunda varita Si consigues eso, pues podrías hacer daño Y bueno, con este tipo de Wisp y demás También los puedes detonar en algún momento Para llegar a matar esos esqueletos del rival Y bueno, vamos a ver por qué el Demon Hunter está ahí preparado El Wisp está cerca así que en algún momento siempre lo puede mover Y bueno, como veis ahí está plantando una torreta Y bueno, ya la tienen, cuidado porque le pueden rodear el Demon Hunter Y le pueden rodear el Demon Hunter Que bien ha hecho su round aquí, WLFZ Cuidado porque los Liches están aprietos Va a intentar quemarle todo el mana que pueda a ese héroe Pero va a tener que tirar el Temportal Incluso dejarse morir, no pues tirar el Temportal Casi casi le tira el Coil ahí El rival ahí para matarlo Y bueno, esto es un poco de desastre Porque has perdido 350 de oro tan rápido Vamos a ver si cura un poco al Demon Hunter Vemos ahí el acólito que está viendo absolutamente todo lo que pasa Quizás no quiera gastar el pozo Porque quiera intentar ir luego a la fuente Pero se la juega un poco a que luego te llegue el Death Knight Y te mete un tortazo Así que bueno, ahí haciéndose la tortuga grande Vamos a ver por qué Vamos a ver qué ahí te le sale Los guantes de detrás no están mal Ya han tocado las zapatillas de Agilidad Master Que es un muy buen ítem para el Demon Hunter Ya que te da daño, te da armadura Te da velocidad de ataque Está muy, 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 muy bien Ya que bueno, su atributo principal es la agilidad Y bueno, vemos aquí a WLFZ Ha intentado terminar el campamento que se había hecho de primeras Ya que bueno, le habían estado molestando Y no pudo tener malo de todo Y bueno, el Demon Hunter que podría volver a molestar Aunque ya te la juegas un poco Porque bueno, ya no tienes el... Este creo que se va a intentar hacer con la taberna El golem grande Lo va a intentar rodear Vamos a ver si puede hacerlo esto, ¿no? Porque no es nada fácil Le tienes que pegar ahí con el quemar mana Y entonces te vas para atrás corriendo, corriendo, corriendo Haces que te persiga, que te persiga Que se persiga Lo metes ahí Le pegas con el Demon Hunter Y luego le das al Sado Mele en la arquera esa Para que no pueda escapar Como veis no puede escapar Entonces el Demon Hunter le empieza a pegar Luego va a intentar volver a escapar un rato Le tira ahí Cuidado porque como tiene un par de habilidades más de esas Podría tener algún problemilla Y bueno, parece que se va a conseguir hacer el mejor ítem del juego O sea, del mapa mejor dicho El Demon Hunter le toca el Yelmo del Valor Que no está mal Creo que es... O la Capucha, la Astucia, creo que se llama La verdad que viéndolo así de pequeño No sé cuál es Creo que es el Yelmo del Valor Y bueno, juraría que te da Si mal no me equivoco Agilidad y Fuerza Creo que es Así que es más 4, más 4 De agilidad y de fuerza Y bueno, como el atributo principal del Demon Hunter Es la... La agilidad Pues es un más 4 al ataque Y además Pues eso Velocidad de ataque Más vida también Es un muy buen ítem Para este Demon Hunter Así que bueno Ahí lo pondría lo que es Pero como no lo puedo ver No sé, creo que es la Capucha de la Astucia Creo que se llama Pero es que, claro, no se puede... No lo podría... Cuidado porque ahí le... Madre mía El no ha muerto, no ha muerto Lo de esto... Uh, qué bien lo ha hecho ahí No consiguió matarlo con el Coil en nivel 1 Y bueno, consiguió matar un par de esqueletos Esto es experiencia gratis para el Elfo Y además le niegan la experiencia de su Whispa al rival Y bueno, se da la vuelta entonces ahí WFZ Porque le iba ya el Demon Hunter ahí A comer un poco la oreja, a molestar Me va hacia esa taberna O sea, hacia esa tienda Pero ya se la había hecho aquí el Elfo Y bueno, el Elfo como veis está en todas partes Se está haciendo parado el mapa Lo Light que está cripeando fenomenal Vamos a ver, le toca ahí en pergamino a la bestia Que no está mal por ahora Te puede salvar un poco en este early con esas arqueras Si tienes alguna batalla Y cuidado porque vemos aquí Una expansión rápida por parte de WFZ Que va a meter ahí unos cuantos tiburats Intentando plantar torretas Tenemos ya el árbol de Tier 3 Por parte del Zerg en camino Así que bueno, vamos a ver porque podría detonarlos O sea, podría detonar para matar esqueletos Y también un poco de Blight Ahí consigue matar varios esqueletos Y dejarle casi casi sin Blight al no muerto Así que bueno, buena detonación Otra vez por parte de Lo Light Y bueno, creo que esta partida a Lo Light Le está siendo la verdad que prácticamente todo bien Quizás quitando ese TP inicial Que fue bastante, bastante pobre Aquí incluso ha cancelado ya la expansión en lo muerto Viendo que no podía meter más Más torretas Así que WFZ Que no está teniendo demasiada fortuna Está teniendo siempre encima ahí al Al Demon Hunter Molestando y a los Wispy Y bueno, como veis aquí Lo Light aprovecha para subir al nivel 3 Con ese campamento chiquitín Podría quizás incluso hacerse el de color rojo Ahora con este par de Adriades Y bueno, con eso ya tendrías la fuente Luego te curas toda la vida Y puede tener sentido Liberar la fuente de tu lado Porque bueno, si consigues liberar la fuente de tu lado Luego puedes mandar las unidades para allá Para que se curen Y no tienes tanto problema Vamos a ver porque ahí consigue matar otro esqueleto más Y bueno, parece que va a intentar Y se a molestar con el Demon Hunter Quizás el resto de unidades puedan hacer También los campamentos de la parte baja derecha del mapa Y bueno, como veis ahí Está metiendo otra vez otro figurat El Demon Hunter que lo acaba de ver Así que lo va a cancelar Bien jugado por parte de los Riot Con esos Wispy Denegando constantemente este tipo de acciones Y bueno, va a matar al acólito Y con eso muy probablemente vaya a conseguir Denegar totalmente la expansión Y bueno, como veis el árbol allí ayudando Tanqueando ya que no está el Demon Hunter Pero bueno, con eso es nada nivel 3 El no muerto que está al 3.32 Mientras que el Elfo ya está al 3.13 Así que le está sacando prácticamente un nivel de diferencia aquí El Elfo al no muerto Ahí tiene que cancelar el figurat En algún momento WFZ Ahí está, lo cancela Y bueno, como veis Pues se ha hecho todo el centro El Elfo Ahora incluso podría Hacer un ataque Todavía no tiene creo que El Maestro de los Osos Pero le tiene que quedar muy poquito segundo Y en cuanto lo tenga Podría empezar a meter un poco de presión Antes de que aparezcan esos primeros destructores Y nada, vamos a ver porque Ahí consigue cazar un goal que iba de camino Lo consigue matar muy rápidamente Gracias a esa flecha de hielo Y bueno, está intentando hacer un creepjack aquí al no muerto Que bueno, va a empezar el campamento Pero le están persiguiendo los talones Así que se tiene que dar prisa Porque si no va a perder Va a perder bastantes unidades contra este creepjack Ahí lo lees que se está dando cuenta Vamos a ver de que No, pues se va a hacer el campamento Así que creo que le va a servir la jugada al no muerto Por fin algo que le sale bien a WFZ Porque bueno, está teniendo bastantes pruebas la partida Consigue hacerse el objeto grande Y se va rápidamente Creo que le ha tocado Sí, le ha tocado el orbe de visión Con eso puedes explorar cada cierto tiempo Una parte del mapa Y bueno, directamente la naga La manda con el patito a casa Y le pega un rayazo ahí a los miedos Cuidado porque puede chuparle toda el mana a Lich Le chupa el mana, 100 de mana Y bueno, las tantas que también podrían sufrir aquí un poco el acoso Parece ser que se va a tirar un TP a tiempo Y bueno, como veis El Olayet metiendo un ancestro de guerra Ahí al ladito del Tigurad Para que en cuanto se termine Poder darle manotazos Esto supongo que lo tendrá que cancelar No creo que le dé tiempo a terminarlo Y bueno, ya tenemos los Bers terminados Ya tenemos el maestro del druida de la zarpa Lo ha cancelado ahí Y ha tirado encima el... Se lo ha detonado para quitar un poquito más el Blight Pero bueno, una vez que se termina ya el Tigurad Empieza a expandirse ese Blight Y nada, quizás Podrías atacar esta base yo creo Con esos osos Creo que sería un buen también para Olayet Vamos a ver qué consigue hacer Porque bueno, parece que es justo lo que él piensa también Todavía no ha terminado la torreta Así que bueno, puede sufrir aquí un poco el no muerto Que aunque tenga el Blight Para curarse un poco más rápidamente No va a ser suficiente Y nada Ya tiene un par de destructores Quizás para matar a estos osos Y Olayet que quizás debería empezar a pensar En hacer gigantes de la montaña Está haciendo una mina ahí O sea, perdón, una expansión ahí Que luego moverá Y bueno, ahí utiliza el... El Roar del oso Para empezar a dar un poquito más de sueño Cuidado porque no le pueden robar el objeto del dragón Está tirándole ahí El quemar mana al... Al Death Knight Y creo que es ahí para atrás Olayet No va a querer hacerse el campamento Podría matar ese gol Lo va a matar Lo va a matar Le pego un toque más si lo mata Si lo va a matar Bien jugado Quizás Ayuda de la Cinta Podría haber intentado Salvar ese gol O al menos denegarlo Y nada Vamos a ver porque Segundo intento Otra vez viene el lo muerto Pero ya se ha cargado un orco Antes de que venga nada Y Olayet que directamente se va a lanzar Le va a dar un poco igual Lo que le venga Se va a lanzar por los goals Que son muy debiluchos Ya matados de ellos Ahí va a matar otro más Como veis están cayendo todos Y bueno El lo muerto Perdiendo bastantes unidades El dragón que no sé muy bien qué hace Está por ahí de paseo Intentando matar más unidades del elfo Está un poco loco la verdad Porque bueno Tanto se va a dar para adelante Como para atrás Esto es un poco lo que pasa Con los Criss Y lo muerto un poco De su zona de hábitat Y cuidado porque Puede caer una fin ahí Puede caer una fin Si la consigue tirar Con el Fork Lighting de la nada Cuidado porque también Ha acabado de este tutorial Y creo que esto va a ser Partida clara para los Liget Nivel 4 para la nada Cuidado porque Mientras que lo pierde aquí Estrepitosamente No, lo va a mandar para casa Rápidamente con el Con el pato Luego va a utilizar ahí Probablemente el staff Para volver a ataque Y bueno como veis Se ha salvado muchos druidas Aquí debería quizás Hacer esta expansión primero Antes de volver al ataque Ya que bueno Probablemente Necesites un poco Igualar la economía Del no muerto Y bueno Vemos también que 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 El no muerto Intentaba hacer este Bueno se va a lanzar A traer los Liget A hacer el Pues va a pasar De hacerse por la mina Va a intentar ir directamente A A hacerse Este Campamento grande Vamos a ver porque El dragón suelta un muy buen ítem Y cuidado porque está El no muerto bastante cerca Podría tener ahí Si pues se va a cargar al dragón Está intentando curarse el dragón En la fuente Vamos a ver si lo consigue matar Realmente por todas Si tiene muy poquita vida Lo consigue matar Quieten le ha tocado Le toca el cinturón gigante De fuerza Más 6 Objetazo Para el death knight Más 6 al ataque Y además un montón De vida extra Así que bueno Muy muy bien jugado Y nada Como veis Problemas Problemas Un poco aquí Para el elfo Que bueno Ha estado invirtiendo mucho En En hacer ese Ese campamento Y al final ha salido Empieza a hacerse solo Con la diade Y con Y con el árbol El El campamento Lo que pasa que bueno Aparte que tienes el demon hunter Rápidamente allí con el pato También Había un creep menos ahí Porque se lo Se lo cargó el no muerto Y cogió el ítem El ítem que daba Que era la esfera de visión Que ya ha vendido Y bueno Vamos a ver Porque con esto ya Empataría un poco El tema de economía Ahí está haciendo un par de Cestos No de pozos lunares Pensaba que eran Cestos los protetores Bueno son dos pozos lunares Por parte del elfo Quizás un poco Para poder asegurar un poco Más esta base Y nada Haciéndose ahora La otra fuente Cuidado porque llega ahí Ahora WDFZ Pero va a ser tarde Esta vez no tiene que dejar Escapa ese dragón Consigue tirarlo con la baita Al rayo Vamos a ver que le toca Le ha tocado el cuerno De la legión Pedazo de objetazo Aura más dos de armadura Creo que es para todos O más uno y medio Objetazo Y bueno Vamos a ver que hace aquí Le ha chupado el mana Absolutamente a todo Al DK todavía le queda un poquito más La aboneación cayendo Consigue esa bala con el koir Por ahora el DK Vamos a ver si le chupa Un poquito más el mana Ahí está Ya no tiene nada de mana El DK Consigue matar Creo que hay Una fiend Eso no se bien que era Pero ha muerto ahí Una unidad del Cuidado porque puede caer otra fiend Cuidado otra más Y cuidado porque están caiendo Muchísimas arañas aquí Vamos a sentir ahí Bueno se te pega Al final Pero han caído muchísimas Muchísimas fiends Encima aquí Tienes la ventaja De tener la fuente Así que te puedes curar Incluso puedes intentar Presionar un poco ya La expansión del no muerto Y bueno El resultado Pues ya no hay más creeps En el mapa ¿Vale? Se han hecho todos los campamentos ya Y tenemos al elfo En cuatro y medio Cuatro y medio Mientras que el no muerto Está en cuatro o tres Ambos tienen una expansión En objetos La verdad que me gustan más Los del elfo Quitando obviamente El oro de corrupción Que bueno Lo puedes comprar Y es un ítem Que está súper roto Pero por lo demás Me gusta más todo el elfo Tiene más experiencia Mejores ítems Y bueno Porque por ejemplo La capucha que tiene O el yelmo El valor Mejor dicho Contrarresta Perfectamente El cinturón Yo creo De fuerza Que tiene El DK Y bueno Todavía queda un campamento pequeño Parece ser Así que se van a terminar De hacer aquí el elfo No creo que suba nivel 5 Con sus héroes Pero bueno Lo deja quizás en punto 6 Punto 6 Muy cerquita De poder subir de nivel En cuanto mate Es una unidad del rival Casi Y nada Vemos al no muerto Que está sufriendo muchísimo En madera No tiene casi madera Tiene muchísimo oro Pero muy poquita madera Ya que perdió un montón De goals en el ataque Y bueno Vemos también El primer gigante de la montaña Para poder contrarrestar Un poco estos Estos destructores Que hay por parte Del Del rival La verdad que Los osos Al tener armadura normal Reciben muchísimo daño De ese tipo de unidades Y bueno Los gigantes de la montaña Reciben menos daño De las finch Y menos daño también De las Juraría de los destructores Así que Bueno Es una unidad que Funciona bastante Bastante bien Contra ellos Y nada Vamos a ver Porque está haciendo El foso de los sacrificios Dudo que haga un Green Pero bueno Podría hacerlo Y el problema Que tiene aquí Es que quizás Tenga que coger un arbolito Con el gigante Para empezar a pegarle Un poco a A esos tigurats Ahí está Con el palo Tienes daño de asedio Así que con eso Los sacrificios Caen muy rápido Consigue salvar los Wisp Al menos Los acólitos Pero Una de las torretas Tenía problemas Vamos a ver Porque el Demon Hunter Está un poco ahí Apretado Le podría salvar con el pato Si tiene muchos problemas Creo que deberías tirarle Un patito ahí Vamos a ver Porque por ahora No se lo tira Quiero que lo quiere Bueno Tira el quemar o maná Y se está yendo Pero bueno La nada Creo que en algún momento No quiere tirarlo en todo Ahí lo tiene que tirar Ya Lo tiene que tirar Ahí está Le tira con el pato Lo manda a casa Tiene que tirar los objetos Al suelo ahí No pues directamente Se ha curado sin tirarlos Volverá un poco ahí Al ataque Y bueno Ha curado bastante bien Sus Sus tigurats El no muerto También tiene Bastante Con bastante bien Sus acólitos No sé si la tira un coil O directamente con la estatua Ok Pero bueno El caso es que ahora Tienes que romper la fortaleza De un no muerto Que no es nada fácil Porque bueno Tiene doble torreta Está plantando ahí Y no sé si es otro cigarras O una tienda Y bueno Los gigantes con el palo No están mal Pero realmente Es muy muy difícil Matar a un no muerto Que está en este tipo de posición Aquí tienes que intentar Quizás Hacer otro tipo De composición O meter más unidades Vemos que el elfo Está en 77 pola Contra 66 Solo el no muerto Así que o sea Prisa Si no el no muerto Lo va a enganchar en población Cuidado porque podría Caer un destructor ahí Los gigantes que todavía no atacan Como veis No se atreve a acercarse mucho A elfo Que bueno Lo que decía Es intentar meter una tercera base En el centro del mapa Aprovechando su superioridad Para intentar tomar Bastante más Solo que su rival Y quizás poder ir A 100 de población Con el high up kick Que bueno A pesar de que solo tomes 4 de oro Realmente Bueno Al tener 3 bases Tendrías Tendrías casi la misma Economía que tu rival Incluso tendrías menos Con 3 bases Y high up kick Que con Que con solo 2 Y en manutención Normal Ya que con manutención Normal hay 2 bases Tomas 7 por 2 14 oro Mientras que con alta Solo tomas 4 de oro Por 3 Son 12 Así que pierdes 2 de oro Por viaje Pero bueno También es verdad que En cuanto te matan En cuanto a las cuantas unidades Bueno Hay el palo Como veis El arbolito Matando esta cripta Lo que significa Que no va a haber más fin Ni más ghouls Para el no muerto Por ahora No se que lo rehaga Mientras el no muerto Que se lanza el ataque Va a cancelar este árbol Vamos a ver si lo canceláis Y si lo cancela Lo light rápidamente Incluso de tonal Para no perder la experiencia Le va a tirar al altar También Cuidado porque también Tiene el roar Así que ahora Los gigantes meten un montón Yo casi tiraba eso La base principal Vamos a ver porque Se va para atrás Se va para atrás Tiene que tirar un TP Más o menos agresivo Ahí el no muerto Bueno Lo tira ahí un poco a la izquierda Ni muy agresivo Ni muy defensivo El osito que podría caer Tendrá que llevarse con el pato Ahí se lo lleva Hay gente de la montaña Que puede aguantar bastante más Así que no creo que se lo lleve Y bueno Como veis A bastantes abominaciones Que bueno Las abominaciones Contrarrestan bastante bien Los gigantes de la montaña Que hacen daño melee Y realmente El elfo Lo único que podría hacer Para contrarrestarlas Creo que es el Pues daño mágico Y no tiene mucho daño mágico El elfo en sí Quizás Los durías de la garra Pero bueno Con un destructor o dos Puedes Comerte el debufo que echan Así que bueno No es que sea demasiado bueno Y casi casi Te toca utilizar osos Contra abominaciones Los osos son un poquito mejores Y nada Como veis Se está metiendo varios grifos Para Intentar Bueno y quimeras Cuidado porque las quimeras Obviamente sí que son top Contra Pero bueno Casi las descartaba ya un poco Porque no se las ven mucho Y cuidado porque está perdiendo aquí Una batalla El leech que está muy tocado Le tiran ahí una curita Cuidado porque ha caído Creo que una estatua Está cayendo el leech también Cuidado porque ha perdido el leech El no muerto Vaya destrozo que le está haciendo aquí Y de repente Nos despistamos un segundo Y de repente Están cayendo todas las unidades del no muerto Vamos a ver porque Todavía no ha perdido muchos osos El elfo Gracias al pato Que puede salvar las unidades Si se tira ahí el TP El no muerto Sabiendo que están problemas Vamos a ver porque Todavía por día Pero una fin más La consigue matar ahí Con el relámpago Y cuidado porque se ha dejado Una estatua Se ha dejado una estatua De paseo En lo que no se pone bien Porque no la está matando Pero es gratis esa estatua Si la quieren matar Ahí está la B Se la va a cargar Y nivel 5 Esa estatua Nivel 5 Para la naga Y para el Demon Hunter Así que le ha costado muy cara Esa estatua Al Al no muerto Y ahí vemos las primeras quimeras Como veis Con esa doble cabeza Ya sabéis que las quimeras Solo atacan a tierra Así que no son buenas Contra los destructores Porque además encima Tienen ataque mágico Y los destructores Son inmunizables Pero revientan abominaciones Revientan en general Todo tipo de unidades de tierra Porque a pesar incluso De que su daño No sea demasiado alto Contra otro tipo de unidades Aún así A pesar de eso Tienen muchísimo Muchísimo daño Así que bueno Es una unidad que es potente Además si les haces el aliento También podría servir Bastante por ejemplo Para poder Reventar Edificios a distancia Ya que tiene una especie De aliento corrosivo Que ataca a esa distancia Son un poco como guardianes En ese caso Atacando a mucha distancia Y vetando bastante edificios Así que Es una habilidad bastante buena En caso de que el rival Este un poco fortificado Y como vemos Las tiene más de ataque 69 y 117 Año Tiene tres hipogrifos Aquí intentando Pues eso Proteger a sus quimeras De los destructores Del rival O quizás incluso De las gárgolas También Y bueno Vamos a ver Porque empieza el ataque Del elfo Vamos a ver si tiene ese ácido o no Cuidado porque De repente Se mueve ahí Se le peta el stream De Back to Warcraft Vamos a ver porque ahí Podría chuparle maná Al Death Knight Todavía no lo ha hecho Ahí está por fin Le roba todo el maná 150 menos Así que ya no tienes coils El gigante que se pone delante Tira ahí el provocar El DK O sea perdón El Demon Hunter Que ha sufrido bastante Y bueno Aquí las quimeras Que iban un poco por la derecha No sé que pretendían Pero no han matado para nada Y vemos las primeras gárgolas Por parte de los muertos Pero bueno Están los grifos Para intentar pelear Contra ellas En caso de que Se lancen contra las quimeras Y bueno Ahí va otra vez El elfo Que tiene 96 de polas Y se tiene que lanzar ya Porque a segundo que pasa Ahí está el aliento terminándose Así que las quimeras Ahora ya van a poder Empezar a petar por ahí bastante Y lo dicho Tiene que aprovechar al elfo Porque dentro de nada El no muerto Va a guardar en población Vamos a ver porque Ahí se lanza Y un poquito de laje En el stream chino Ahí consigue mandar Una unidad para atrás Ahí empiezan a entrar las quimeras Las agominaciones que reciben muchísimas Las quimeras Como veis Las revientan directamente La agominación muerta Tira además también El grito del oso Así que van a hacer más daño aún Creo que es más 20 daño Una cosa así Empiezan a venir los primeros Las primeras gárgolas Porque los hipogrifos Deberían pelearse contra ellas Consigue morir La mayor parte de las gárgolas También está muy en la naga Contra ellas Y creo que Lolae Va a reventar esta partida Y va a poner 2 a 1 En el marcador Gracias para LL Mata otra agominación más Otra más Está cayendo absolutamente Toda la fin también El DK que está Contra las cuerdas Tiene que ir al TP Va a caer la agominación Mientras la tarjeta Hay con la par de quimeras Y nada Chichi directamente Reventada entera Por parte de Lolae Muy bien jugado Con mucha filosofía Y nada Vamos a ir a la siguiente partida Va a ser otro 2 Son 2 Ya sabéis que si gana LL Se terminaría Pero si Si gana el Si gana YR Creo que tendríamos Una última partida Así que nada Voy a poner la partida Va a ser en Lost Temple La verdad que hacía un mogollón Que no había este mapa No sabía ni Incluso ni que se llegara jugando Tenemos ahí Abajo a la derecha Y a Abajo en el centro Y abajo a la derecha Tenemos Perdón Y a la derecha Tenemos al equipo de LL Que va por encima De color turquesa Y arriba Y a la izquierda Tenemos Al equipo de color rosita Que esta vez son Remain Y WFZ Así que vamos a ver En vez de humano Y no muerto Vamos a ver un elfo Y no muerto Y bueno es el Keeper of the Groove Como primer héroe Vamos a ver en que habilidad se pone Le va a tirar ahí El El Entangle Y bueno directamente Lo detona ahí Lo Layet Para que no Se lleve experiencia Y bueno Buena partida la verdad Por parte del Equipo de LL Vamos a ver si consiguen Hacerse Este Este campamento No se muy bien que pretende Hacer esa fina ahí Porque no vas a poder Pulear obviamente Hasta tu base principal Todas las unidades Creo que están Esperando a que llegue El Keeper Y bueno También tenemos otro Keeper Por parte del De LL Y bueno Aquí como veis Le meten el Entangle Cuidado porque puede Puede caer aquí Uy que bien Le ha rodeado hasta con el Wish Madre mía Que espectáculo Vaya pedazo de subround Que le han metido aquí Al Keeper de Remain Y bueno Remain que va a perder el Keeper A no ser que se tepe Se tepea Pero bueno Perder el TP en el 2-on-2 Es bastante Bastante malo Se partía ahí abajo De izquierda LL Un poco de la risa Así que bueno En problemas Para Problemas un poco Para el Equipo Rosa Que ya empieza Gastando ese TP tan tempraneramente Y bueno Se va a hacer aquí La expansión rápida Bueno No digo que le vaya a expandirse Pero sino que va a hacerse El campamento aquí Que está cerquita El no muerto Con esta tarjeta Primero el Chama Luego ya Directamente va por los Trolls Y por último Creo que irá por ese A por ese Ogro Como veis aquí Hay un duelo En la base de Lola Pero Como no tiene unidades todavía Y por fin ya será La primera cazadora Así que no va a poder Seguir presionando ahí Los Laiets Y nada El no muerto también Vemos aquí a 120 Intentando hacerse El centro del mapa En el centro del mapa Hay un montón de campamentos pequeños También tienes uno grande En el centro Que es una fuente Que te puedes intentar hacer Pero no es fácil Y bueno Está haciendo uno De los campamentos pequeños Vamos a ver Porque está aquí Viendolo absolutamente Todos los Laiets Cuidado porque WLFZ Creo que se va a hacer Ahí está WLFZ que se hace El campamento Consigue un anillo Más 3 de protección Lolaets Que creo que le ha robado Ese No, no se lo ha robado El milagro Ese creep Y bueno Mientras Está aquí 120 Que se ha hecho esa expansión Casi Podría pillar el nivel 3 Dentro de No demasiado Si se hace otro campamento más Y bueno El equipo rosa Que está optando Por la estrategia De tomar el centro Y hacerse todos los campamentos Que me parece bastante bueno La verdad Y mientras que El equipo turquesa Lo que está haciendo Es que el elfo Directamente Dejarra sea Mientras que El no muerto Mientras Está intentando Farmear un poco más A placer Así que cuidado Porque le han tirado Otro ruta ahí Cuidado porque Recordar que Ese equiper Ya no tenía ATP No ha podido Cuidado porque Ha tirado un detonar ahí Le empieza a atacar Todos los clips de la fuente Ese es el campamento De uno de los campamentos Más fuertes Con los de la esquina De color rojo Que puedes hacerte Y nada Le han tirado un ruta Ahí a esa hunter Así que creo que La van a matar Está intentando matar One lastfins Cuidado porque Está recibiendo bastante daño Ahí le va a tirar Un coil Buen coil por parte De WLFZ Siguen presionando Los light Y 120 Vamos a ver Porque ese detonar Sería bueno Si le consigue pegar Al keeper Y le consigue pegar También al DK Así que menos 50 De mana para ambos Y nada Como veis Bastante retortas Aquí en mitad del mapa Pero estas cazadoras Bueno Parece que el equipo turqueso Está un pelín mejor Ya que bueno Creo que tiene Alguna fin más Hay 5 fins creo Por parte del equipo azul Mientras que por parte De equipo rosa Solo hay 4 Están bastante tocadas Y nada Hay una cazadora más Que va a caer Aún así Creo que lo está haciendo Muy bien el equipo rosa Porque está matando Bastantes cazadoras Con ese ruta Ahí va a caer una fin Consigue matar al menos Una fin Y bueno Resultado nivel 2 Ya para Y nivel 3 Para el equipo rosa Mientras que todavía El equipo de color En turquesa Está en nivel 2 y 1 Así que con muchos problemas Cuidado porque esa cazadora Se ha ido a suicidar Prácticamente Recién un montonazo De daño De las fins Así que tienen Bastantes problemas Y ahí si tira el polvo Que creo que No sé si lo tiene Pero si lo tiene Podría matarlo Si consigue matar La última cazadora Si la va a matar ahí con ese ataque La fin Ahí está muerta Y vamos a ver si se hace en el centro O no Es difícil cuando te están atacando Como veis Le pega un toque ahí Remain al centro Para que ataquen Los neutrales Al equipo de color Turquesa Vamos a ver si se hacen El primer Que objeto han cogido Creo que han sido Unas zarpas de ataque Por parte del equipo Turquesa En el DK Ha sido el item Que se ha cogido Todavía no hay nivel 2 Por parte del keeper No sé si se pondrá En los arbolitos Supongo que sí Porque realmente Todo el resto de unidades Atacan a distancia Así que bueno Vamos a ver si se ponen esos No pues se ha puesto en el aura Supongo que para más tarde Pero por ahora Tanto la cazadora Como la finch Atacan a rango Así que realmente No sigue para mucho ese aura Por ahora solo sigue Para el DK enemigo Y poco más Nivel 3 ahí Para 120 Vamos a ver Porque todavía queda El minion más grande Que suelta el item más gordo Ahí está pegando ahí Tortazos Ahí estoy siniestro Por todos lados Cuidado porque va a caer Un fin ahí No, que os sigue matar Sí, que os sigue matar Ese Perdón, esa cazadora Otra cazadora siendo Focuseada La verdad que el micro Que está haciendo 120 Está siendo de top Va a matar otra cazadora más Que un pedazo de micro Que está haciendo con las fins Que no muere ninguna La salva todas Y lo like Que va por la puerta trasera Intentando cazar aquí Bastantes unidades Utilizando además La fuente a su favor Va a matar otra cazadora más Vamos a ver Porque la puede conseguir ahí Si la pega con el keeper Si la mata más También están muriendo Muchísimas unidades Por parte del equipo rosa Vaya pedazo de micro Que está teniendo El equipo de LL Que está reventando Sobre todo Creo que 120 Con sus fins Se está reventando la partida Y quizás Reminds Que más se está dejando Se está dejando un montón De cazadoras En general Y bueno Se van a hacer el ítem grande Vamos a ver que les toca Cae otra cazadora ahí De LL Así que bueno Al menos eso que se llevan Y bueno Varita del viento Directamente a flotar A todos los héroes del rival Y nada Tira TP No sé por qué Muy bien por qué Tira TP Tan pronto el El elfo Creo que ha sido un poco prematuro Pero bueno Quizás lo haya tirado Antes de esa varita El caso es que estaba Muy toca el keeper Y obviamente Si te tiran ahí El coil Más el marranó Te lo podrían matar quizás Así que bueno Le han traído un poco de miedo Y bueno Sigue peleando aquí 120 Como veis No sé a Milana Encima ha conseguido Que le enruteen ahí Una araña Al rival Así que la está tarjeteando Como si no ese mañana Se la va a cargar Se la carga 120 Que va a salir la suya Con el coil O no Parece que va a perder La suya primera también Si se pierde también Su araña Viene keeper también Que le tira ahí al DK Vamos a ver Porque puede tarjetear al DK Que tiene TP Lo tiene encerrado Se escapa ahí por el árbol Lo intenta bloquear ahí Con la araña Y lo han bloqueado Lo han bloqueado Está encerrado ahí El DK Así que va a tener que tirar el TP Tira un coil Y se va con el TP Y bueno Cuidado porque mientras Podría perder alguna cazadora El elfo de color En rosa Ya que creo que No tenía tan portal Se lo gastó al principio Cuando lo encerraba el keeper Y bueno Lo bueno de Dominar el centro Es que Tiene esta fuente Que te cura todas tus unidades Así que Siempre es una buena ventaja Si ganas la batalla Porque el rival No puede hacer esto Tiene que Tiene que Gastar quizá pozos lunares O otro tipo de De objetos Para poder curarse Viene Viene Andrea Siento un poco Los ladrillos del perro Y bueno Vemos aquí Las Fins Reventando todo el centro El equipo turquesa Que se ha hecho Absolutamente Todo el Todos los campamentos Hola Andrea Que pasa que tal Y nada Mientras aquí aprovecha YR Para hacerse Esta tienda En la parte baja izquierda Intentando Pues hacerse Cuidado porque han rodeado al keeper Han rodeado al keeper De Remain Remain que se está dejando el keeper Otra vez Vamos a ver si le consigue Tira un segundo en Tangle Porque bueno Lo van a rodear Lo han rodeado Le tiran la barita al viento Y ahí ya Le tiene rodeado No puede bajar de ahí Y bueno Remain que no tiene TP Así que va a caer su keeper Lo van a matar Ahí está Lo revientan Experiencia gratis para el rival Y cuidado porque van directamente La base de Remain Y aquí podría acabarse Y quizás el Clan Guard Directamente Están reventando La base del elfo Y bueno Está lejísimos también WFZ para echar una mano Así que bastantes problemas Estas estatuas que está intentando Ahí se va a tirar TP Bueno es que pasa que tal Andrea que decide peinarme un poco Viendo que estoy hecho un desagresado Y cuidado porque se ha tirado un TP Bastante malo Lo han rodeado a una estatua La primera estatua que cae La segunda que la está tarjeteando También muy rápido Ahí va a caer también Cuidado porque el DK También está en problemas Tiene que intentar tomarse un pozo lunar O algo Y bueno Lo consigue salvar Que hay una cazadora O un par de cazadoras De color turquesa Aún así Bueno Han tirado ahí el polvo Así que no van a poder Enterrarse esas Fits O si se entierran Al menos no van a No van a ser invisibles Y cuidado porque el DK Sigue cayendo Le siguen atacando ahí Intenta tomarse otro pozo lunar Va a caer el DK Va a caer el DK Y va a caer el DK Y si con esto yo creo que ya es chichi Solo queda el Lich Con vida El Keeper todavía no ha salido Está a puntito de subir En el nivel 3 Lich Pero todavía no consigue Como veis ahí Creo que con ese Si ahí va a subir 3 matando Esa cazadora Vemos todavía que El equipo turquesa Mantiene la sedia Aunque bueno Han perdido bastantes unidades Debido a esto Pero bueno El Miku y Remain Creo que ha sido bastante Bastante bueno Tiene muchas cazadoras Con muy baja vida El problema es que no hay estatua Para curar todas esas unidades Que quizás sería lo recomendable Mientras que el equipo turquesa Si que tiene esa estatua Así que nada Va a perder ahí otra fin más Cuidado porque ahora Se está descuidando un poquito El no muerto con sus arañas Va a caer una cazadora también Ahí en el centro El Keeper que intenta acosar Por el otro lado Cuidado porque le tiran el entangle Al Leech Consigue matar al Leech Y van a tirar el DK No parece que el DK se libra Y con esto yo creo que ya Casi casi sería Ja que mate El DK que sale corriendo Tiene también un town portal Por si acaso Consiguen tirar encima Y el revelar Para matar las últimas fin Que estaban muertas Y Chi Chi directamente Consigue ganar la partida El Clan War ELL Muy buenas partidas La verdad Muy bien jugado Por parte de Del equipo de De color rosa Que se impone 3 a 1 Así que Nada Partidazas la verdad Me gustan mucho Estos dos Son dos Con muchísima acción Todo el rato Me gusta más Ver los temples Uno de los primeros mapas Que creo utilizar La verdad Y que bueno Es bastante entretenido De ver Muchas tortas Mucha acción en el medio Y nada Hasta aquí el vídeo Comentario de Warcraft 3 Lo he dicho Si te gusta el vídeo Comentario de Warcraft 3 Dale un like muy grande Compártelo Que tengan un poquito Más de visitas Y le haré un poquito Más de amor a Warcraft 3 Porque por ahora La verdad que recibo Muchos pulgares abajo En los vídeos De Warcraft Y tampoco Tiene tantas visitas Así que Si realmente te gusta Warcraft 3 Por favor Apóyalo A pesar de que sean gráficos Reforge y demás Apóyalo Porque así no castigas a Blizzard Castigas un poco El que se vea Warcraft En el canal Y hay mucha gente Que le gusta Si no te gusta Warcraft Y tampoco le des Al pulgar abajo Simplemente porque Pienses que El Warcraft te va a quitar Tu otro juego ¿Vale? Así que Porque sí que voy a seguir Subiendo videos de Starca De Starca 2 Así que no os preocupéis por eso Y nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente Hasta mañana